Voy a esto Triple L produciendo más Se abren los telones, inicia sesión Me llaman triple, lo hacemos en on Donde tú quieras el flow te lo doy Tu ganga no da lo que doy Por eso es que soy mejor Estoy con mi team ganador Tu nombre no está en el patrón Donde no maneja el patrón Factor shit, estoy cabrón Su mente quemada son brazas Ceniza que la lleva el tiempo Puse mi costilla por esto Adivinen quien junta la grasa Buscamos lo que merecemos Ustedes miren por la grada Es mucho más de lo que ofrezco Me escuchan y tienen la cuadra La vida es muy corta por eso aprovecho Los cambios bocados sin decir provecho Su maico sin era, le dije lo siento No quise romperla tan antes de tiempo Lo pide muy rápido, yo lo hago lento Mentirme a mi mismo no puedo Con otra ya no pierdo el tiempo Tú prefieres la noche con cena, sin velas, sin preocupaciones Yo procuro llenar la ladera con música y mis oraciones En los sitios primero en los salvos con antor nacional Fue canegados a hablar de mi nombre Gracias a mis palos los puse en el molde Fue potencial y es real, haré que suceda Los pibes están esperándome por la vereda Alma leal y no das lo que se espera No vivo en paz, esto me corre por las venas Es potencial y es real, haré que suceda Los pibes están esperándome por la vereda Alma leal y no das lo que se espera No vivo en paz, esto me corre por las venas La plaza conoce mis sueños de chico Venga de frente que yo no machico Si llevo el triple de ritmo con triple sale algo distinto Ellos quedaron en coma De un golpe rozaron la lona Quemando rosas con tricoma Les dije que tengo la posta, yeah Ya todo va bien, hablan como corresponde Trae lo que me deben, escupo en sus sobres Yo a nadie borré, borré los que me joden Porque no lo hacen bien, espero que mejoren Envidia a los que no tienen Me quieren evitar, no pueden 2-0-2-1 High Level Se les complicó Y se fue los son muy gede Y hasta que tengo 19 A las nubes espero que llegue Estoy rozando el sol Estoy rozando el sol Estoy rozando el sol A las nubes espero que llegue Estoy rozando el sol Estoy rozando el sol Soy un negro cabrón 2-0-2-1 High Level Se les complicó Es potencial y es real Haré que suceda Los pibes están esperándome por la vereda Alma leal Ya no das lo que se espera No vivo en paz Esto me corre por las venas